Buenos días, ante las consultas de muchos de nuestros clientes que nos llegan en estas últimas semanas respecto a qué es lo que está justificando el desplome en los mercados, bien pues, comentarles en un inicio que tanto la situación económica en China, así como la incertidumbre de si la Reserva Federal de Estados Unidos subirá o no los tipos de interés en Estados Unidos, esas dos circunstancias no justifican el desplome que estamos viendo desde el 24 de agosto. Ahora, eso sí, esta mañana leíamos la noticia de que muchos de los gestores justifican que dichos desplomes es debido al trading sistematizado o técnico. Este tipo de estrategia de inversión se utilizaba en sus inicios en las mesas de los grandes brokers, pero actualmente son cada vez más los fondos y los gestores que aplican dicha estrategia. Se basa, para que me entendáis, se basa en algoritmos que detectan y ejecutan órdenes de compra, o bien minorizando su exposición en los mercados en ciertos determinados niveles de pérdidas, o bien cuando aumenta la volatilidad. Evidentemente que lo utilicen cada vez más gestores es porque es un medio de protección, un medio de protección para protegerse de los desplomes inesperados en los mercados. El problema de este tipo de técnicas es que retroalimenta los movimientos bajistas, ya que el peso de los activos en las carteras se asigna en función de la volatilidad y no en función de los análisis técnicos de asignación tradicionales. Según algunas firmas, el análisis de esta estrategia ha llegado a alcanzar los 600.000 millones de dólares, vuelvo a repetir, 600.000 millones de dólares bajo gestión, a los que aparte hay que sumarles el apalancamiento, es decir, el endeudamiento que este tipo de vehículos tiene que conllevar para incrementar las inversiones. Por lo tanto, evidentemente, este tipo de sistema, hablando de estas cantidades gestionadas, es lo que provoca el desplome de los mercados, debido al potencial que conllevan. Bien, de momento, esto es todo por ahora. Javones del Edén elabora cada producto artesanalmente, mediante procesos tradicionales y formulaciones de aromaterapia y etnobotánica, que invitan a volver a lo esencial para el cuidado de nuestra piel. Consulte nuestra web y solicite su catálogo. ¡Gracias!